Pequeño, este es el juego del agua o el dinero ¿Cuál de los dos escoges? Rápido ¿Cómo así señor Juan? Explíqueme cómo es ese juego Niño, pero ya el señor Juan te explicó Tienes que coger entre esta botella de agua y todo este dinero De verdad, así de fácil es este juego Claro pequeño, así de fácil Solo tienes que coger Rápido, apresúrate Todo ese dinero puede ser tuyo si lo escoges O solo esta botella de agua Ah, ya entendí Escoge el agua señor Juan Agua Primero te escoges agua No entiendo por qué Pequeño, ¿estás seguro? Mira que te puedes ganar todo este dinero si lo escoges ¿Estás seguro que quieres solo esta botella de agua? Es verdad niño, mira que eso es solo una botella de agua Tú te puedes ganar todo este dinero Estoy totalmente seguro Deme el agua Bueno Bueno, aquí tienes tu premio niño ¡Felicidades! ¡Gracias! Juan, es la primera vez que veo una persona que escogió el agua Todos los participantes siempre escogían el dinero No lo entiendo La verdad es que esto me despertó la curiosidad Tenemos que ver qué hace el niño con esa botella de agua Dios mío Ya no puedo más con esta ola de calor No creo Soportar un día más con esta sed Por favor Enviame un poco de agua Toma señor Toma esta agua Niño Tú fuiste el ángel que envió Dios para salvarme Gracias Dios mío Por este poquito de agua Yo no puedo creer lo que estoy viendo Ese niño tomó el agua para dársela a él Estamos atravesando una fuerte ola de calor Y la inocencia del niño solo pensó en ayudar a ese hombre Ya se siente mejor señor Se logró refrescar Claro que sí pequeño Tú me has salvado la vida Estaba a punto de tratarme Pero esta agua ha sido una bendición Ya yo había perdido la fe en esta sociedad Pero al ver lo que hizo este niño Me devolvió la esperanza Aún quedan personas de buen corazón Que piensan en ayudar a los demás Y nosotros con ese dinero podemos ayudarlos Claro que sí señor Juan Con este dinero lo vamos a ayudar muchísimo Vamos De verdad Señor Juan esto es para nosotros Claro que sí amigo El dinero es para ustedes Hoy ha sido un día muy bendecido Muchas gracias Dios los bendiga Que Dios los bendiga también Que Dios los bendiga